Vale, vamos a dar otra vuelta a la expo del UTBB, que hoy sí que hay más ambiente, ya llegando el tercero de la TDS. Buenos días, vamos a tratar un poquito con Juanma, a hacer el género vertical y con la plaza ya vamos justos. Así que vamos trotando, mira, una horita y media suave, vamos. Ha sido, escucháis hablar y enseguida ponerse llato rojo, agacharse y nada, vamos a hacer un recorrido que son 3 kilómetros, 600 positivos, 3 de subida y 3 de baja. Nada, de un segmento del Strava, pero tranquilos, eh. Aquí tenemos a Dioni de Valencia, Alarre de Melilla y Sebastiani y Vicky de Argentina. Sí, un poquito de todo, un poco, porque bueno, Julio... La realidad es que se pone a gritar y ilumina a todo el mundo. El italiano de Ibiza. La piel se queda de cuadros, eh. Me da vergüenza. Pero yo también, eh. Tú, el Juanma se le escucha. Vamos. Desde el hotel lo estaba escuchando al Juanma hablar, ¿sabes? ¡Junas a la네! ¡Suscríbete al ohno! ¡Valá! Música 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 Pues aquí vamos, tres kilómetros, haciendo algo de nivel Y nada, Juanma quedaba Y subiendo un ratito y así dejamos un poquito las piernas calientes Música ¿Qué quieres decirle? ¿Cuánto queda? ¿Sabes si el segmento de Strava termina? Sí, creo que salen más, creo que salen mil tres Bueno, aquí vamos Nos hemos quedado tres Y vamos ahí poquito a poquito Mira que vistas se van viendo ya Sí 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 a Plan de Aquil, aquí está el Maki subiendo, Glacier de Busón detrás y nada ya llevamos 1400 positivos casi 1 hora 49 así que nada, como ya se ha puesto en modo, quiero llegar porque estoy cansado y llegando bajar, bajaremos por la clásica y así también igual hay otro segmento allí ya hemos llegado arriba 1400 positivos mira, ya hemos subido que está mal escrito porque soy el Bruce pero bueno, aquí ya hemos llegado sí sí, Juanma es de los que se mira el rabo mientras mea ¿qué? ¿ahora te grabo yo? ¿ahora qué? hay que mirarse para no mirarse las zapatillas mira, encima te está viendo el de la grúa ¿lo ves o no? ¿no? ¡Gracias! 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 Como veis, esto es lo ideal antes de hacer una carrera. Pues ahí vamos, poquito a poquito, está saliendo hasta el sol. Vamos, poquito a poquito. Vamos, poquito a poquito. Vale, pues aquí nos hemos calentado. Fijos más que te hace la otra vez, todos diez en la bajada. Vamos en la bajada aquí a un ritmo guapo, guapo para amperse el tobillo. Vamos, poquito a poquito. Vamos. Vamos, poquito a poquito. Vamos persiguiendo a los Urujai que llevan a Frodo y el anillo del destino. Y hay que ir pillarlos. Y aquí vamos, persiguiendo. Vamos. 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 Vamos a bajar como la espuma. Vamos a llegar el 20. Vamos. 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 Vamos.